Escogemos la auténtica modernidad, el convenio de construir algo querido entre todos, o por el contrario, continuamos con un camino de barbarie, de desagregación, levantándole monumentos a lo peor de la historia de España. Era maestro de profesión y para muchos un maestro de la política. Siempre mostró su habilidad negociadora para conseguir acuerdos, porque su objetivo, decía, siempre era ser un buen servidor público. Hoy nos ha dejado. Buenas tardes, Julio. Anguita ha fallecido esta mañana en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Llevaba una semana ingresado por problemas cardíacos. Sí, muy buenas tardes. Su corazón no ha resistido más. En las últimas horas había empeorado su estado de salud. Tenía 78 años. No se entiende la izquierda y el pensamiento político español de los últimos 40 años sin Julio Anguita. Licenciado en Historia, maestro político y para los cordobeses, su vecino, alcalde. El primero de la democracia, del 79 al 86, dejando huella en la ciudad, tras renunciar a la alcaldía para aspirar a gobernar la Junta. Si no llego a dimitir, me dirían que estaba utilizando la alcaldía para hacer una campaña electoral. Incoherencia pura. Periplo andaluz y liderazgo en el PC, como secretario general y coordinador federal de la nueva Izquierda Unida, candidato a la presidencia del gobierno. En los 90 lleva a su coalición a sus mejores resultados. En primera línea, a la izquierda del PSOE, ejerciendo marcada oposición hacia Felipe González, la socialdemocracia y la derecha, traspasaba lo político, era ya referente social, de opinión. O escogemos la auténtica modernidad, el convenio de construir algo querido entre todos, o por el contrario, continuamos con un camino de barbarie, de desagregación, levantándole monumentos a lo peor de la historia de España, el casticismo. Su corazón, los infartos, lo apartarían de la política activa. Llegaría la jubilación y su gran dolor vital, la muerte de su hijo en Irak, el periodista Julio Anguita Parrado, al que recordaba con su famosa maldición contra las guerras y quienes la promueven. Se había reactivado desde la crisis de 2008, partícipe y referente de la refundación de la izquierda. No olvidaba sus raíces comunistas y republicanas, pero pedía coherencia y civismo por encima de todo. Hace solo unos días lanzaba un mensaje a las redes en nombre de su colectivo Prometeo, donde pedía compromiso ante la crisis del coronavirus y alertaba contra el odio. En estos momentos en España hay demasiada visceralidad, demasiados bulos, demasiada política que está rimando al asco de una sardina que ya huele de podrida que está. Se hablará de su ausencia en una vida pública carente de pensadores y de reflexión ética. En Córdoba se echará de menos también a un hijo respetado y querido. ¿Es verdad que usted pasea por Córdoba hasta altas horas de la madrugada? El sábado me recogí a las tres y media. Estuve tres horas andando por Córdoba. ¿Por dónde va? Bueno, pateó toda Córdoba. ¡Suscríbete al canal!